El segundo encuentro de turismo rural Hola Jorge, buen día ¿Qué le parece hasta ahora este recorrido? Una belleza impresionante, la naturaleza Bárbaro, ¿eh? Es una hermosura Alfredo, ¿usted siempre apostando al turismo? Yo creo que sí, que el Chaco tiene lugares preciosos Nosotros, en nuestra localidad también, en Las Palmas Y en el departamento de Bermejo, Media, Bermejo El gobierno de la provincia Ha lanzado un programa De turismo precisamente Para hacerlo conocer a nivel nacional e internacional Al Chaco Y todas las riquezas que tiene El Chaco profundo Que por ahí muchos desconocen Y que nosotros que vivimos acá Tenemos la obligación, el deber De informar, de hacerlo conocer Y de potenciar Lo que somos como provincia Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno realmente Allí A vos también el turismo Te apasiona un poquitito, ¿no? Sí, es una belleza Según todas las cosas que vos conocés Como tú siempre dije En nuestro pueblo también Hay una belleza impresionante Y hay que demostrar también De lo que es el valor de cada localidad Y eso es emocionante Para muchos jóvenes también Que estamos haciendo La preparación ahora Con Alfredo Torres Así que vamos a tratar De incentivar a la juventud Para que conozca Tanta belleza que hay En nuestra provincia ¿El centro de gestión Se viene trabajando ya hace tiempo También en la actividad turística? Como, por ejemplo El Moncholo En lo que es la base estructural Sí, el Moncholo Hemos promovido también El camino costero Lo que une hoy la localidad de La Palma Con la isla del Cerrito A través del puente Hemos contribuido también A elaboración de algunos programas Que fueron incluidos Dentro del programa provincial Lo que hemos hecho A través de nuestro centro de gestión Es recurrir al personal técnico Idóneo especializado en el tema En las distintas áreas En este caso específico El turismo, ¿cierto? Por eso hemos acudido A profesionales de turismo Como en tu caso Que existe la cátedra Ahí en el instituto A los profesores recibidos Y también a los que trabajan En este orden de cosas Como, por ejemplo Hernán Ibáñez Que tiene una agencia de turismo Que participa también Y nosotros Realmente orgullosos Que se nos tenga en cuenta Como institución Como centro de gestión Y poder participar De todos los encuentros Que se llevan a cabo En la provincia Inherente a este tema Y lo hacemos Comprometidos Como centro de gestión ciudadana Y también como Una visión Futura De que si nos llega A suceder Que tengamos la posibilidad De conducir Los destinos de Las Palmas A través del municipio Podamos insertarlo En un programa de gobierno Que potencie realmente A nuestra localidad En esta especialidad Que es el turismo Porque tenemos muchas cosas Para ofrecer No solo los atractivos Naturales que tenemos Tenemos los carnavales Tenemos un montón de cosas Y otros más Que son los que tenemos Que trabajar muy fuertemente Bueno, Alfredito Nos estamos encontrando ahora En el encuentro justamente A ver de qué va todo esto Bueno, fue Jorge Duarte Para El Tamano TV Estamos entrando A lo que es Colonia Madeo Colonia Madeo Y en la estancia San Rafael Estamos muy, muy próximos A ellos Pasamos por unos puntos Realmente bonitos Creo que era El río Tragadero Eso lo vamos a confirmar ahora Pero, bueno Vamos a llevar las imágenes Para que todas puedan disfrutar También de esto Gracias Gracias